Esto es una exclusiva para DJ Joel, orillo.ch Yo no sé cómo fue, yo no sé cómo fue, yo no sé cómo fue que me dejó Yo no sé cómo fue que me dejó Yo no sé cómo fue, yo no sé cómo fue que me dejó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!